Buenas tardes. Hoy día del escritor panameño quiero felicitar en primera instancia a los lectores. Sin lectores no hay escritor. También quiero hacer extensivo estas felicitaciones a mis compañeros de escritores. Incluso a aquellos escritores en cierre. Atrévanse a publicar. Piensen que en las épocas de pandemia se han creado grandes obras. Sepárense mientras escriben de este entorno de angustia. Ustedes pueden hacer mi abrazo fraternal y hasta siempre.